Tras demostrarse el desvío de fondos realizado por East Ventures, empresa encargada del monitoreo de redes sociales del FC Barcelona por un millón de euros en 2020, según fuentes cercanas al caso, la mañana del día de hoy fueron detenidos Josep María Bartomeu, expresidente del club, y varios integrantes de su gabinete, entre los cuales destaca su jefe de servicios jurídicos, Román Gómez Ponte. Esta vez al destaparse un posible boicot de parte de varias de estas cuentas con el propósito de difamar a jugadores del equipo como Gerard Piqué o Messi, asimismo dando fuertes críticas en contra de Joan Laporta, uno de los previos presidentes del equipo. El sector deportivo queda a la espera de un comunicado oficial al respecto en las próximas horas.